Imagínese disfrutando de todo esto, Barceló Bávaro Beach, ubicado en una de las 10 mejores playas del mundo. El sitio ideal para divertirse a su manera. Disfrute de una bebida, un bocadillo, un lugar sofisticado. Saboree una experiencia culinaria creada a su perfección. Luego retírese a su acogedora y lujosa habitación. Después de un buen descanso, explore sus alrededores y sumérjase en la alberca. O mejor, aquí. Todo lo que desea se encuentra aquí, en el Barceló Bávaro Beach. Solo adultos.